La canción de José Luis Hay que decir que esta canción, lo peor, es una canción de agradecimiento Pero ya voy a agradecer, de verdad, mientras la canto, me cuesta todavía un poco Voy bajando con el sol Del cerro de la tristeza Di por perdido tu amor Pero gané fortaleza Quizás ahora me extrañes Después de clavar tu daga Pero mi corazón salió a vagar Entre las nuevas miradas Gracias te doy mi amor por tu abandono Gracias te doy mi amor por tu traición Gracias mi amor por jugar conmigo Gracias te doy mi amor por tu abandono Gracias te doy mi amor por tu traición Gracias mi amor por hacer Voy bajando con el sol Aprendiendo a despedirme Me quedé sin tu calor Tú no sé bien que perdiste Rescate mi corazón De entremedio a los escombros No somos lo que tenemos Más tenemos lo que somos Gracias te doy mi amor por tu abandono Gracias te doy mi amor por tu traición Gracias mi amor por tu traición Gracias mi amor por hacer lo peor Voy bajando con el sol Anda boca Gracias mi amor por tu traición Gracias mi amor por tu traición